Las primeras imágenes en aparecer fueron las del mundial, pero estas 10 pantallas LED HD no serán para el entretenimiento. Este equipo ayudará a los científicos del Laboratorio de Investigación de Reconocimiento de Patrones y Sistemas Inteligentes de la UCR a visualizar fácilmente los datos de sus investigaciones. Por ejemplo, dentro del bloque ACE de proyectos, que es el bloque de estudio deportivo, necesitamos unas pantallas donde podamos observar los patrones de movimiento de los jugadores y el juego táctico que ellos están haciendo. Durante la exhibición de estos equipos, el Prislap de la UCR presentó su informe de labores ante las autoridades universitarias desde su creación en el 2012, a la vez que detalló las características y en qué proyectos se utilizarán. Esto es una inversión que hemos hecho y que coloca a la Universidad de Costa Rica y eso es uno de los propósitos en un altísimo nivel científico en el ámbito latinoamericano. El análisis deportivo, la biocomputación, la robótica cognitiva y la inteligencia bioinspirada son algunas de las unidades temáticas de investigación de este laboratorio que se beneficiarán con el equipamiento. Estamos guiándonos hacia la robótica cognitiva en Costa Rica, o sea, tenemos varios proyectos de investigación inscritos y con presupuesto que nos permiten utilizar este equipo tecnológico-científico para resolver los problemas complejos y tratar de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Otra de las adquisiciones fue un equipo de captura de movimiento con 16 cámaras de luz infrarroja que construyen modelos en un programa de computadora, similar al de la industria cinematográfica. Se usarán en el análisis deportivo y la robótica cognitiva, para permitirles a los robots interactuar con el mundo real. Análisis deportivo, al comparar movimientos de gente que practica algún movimiento específico en deporte, para comparar en casos de lesiones, para optimizar rendimiento y para crear planes de entrenamiento para diferentes disciplinas. La inversión realizada es de casi medio millón de dólares. A estos equipos se suman los 10 robots humanoides NOW. Con este soporte tecnológico de avanzada, la UCR podrá con los resultados de investigación provocar un impacto en la comunidad científica internacional, a la vez que mejorará la calidad de vida de las personas. Gracias.